bienvenida al podcast mujeres dreams boss soy Beth Casaponza fundadora de la comunidad internacional mujeres dreams boss y aquí destinamos todos nuestros esfuerzos y toda nuestra pasión a empoderar y a dar visibilidad a las mujeres para que brillen con su propia luz este podcast nos trae escritoras internacionales speakers coaches líderes y mujeres emprendedoras que convierten sus sueños en su realidad y tú buscas inspiración en estas mujeres pues estás en el lugar correcto quédate con nosotros y suscríbete para no perderte ningún capítulo empezamos muy bienvenidos al podcast mujeres dreams boss soy Beth Casaponza os hablo desde Indianápolis de Estados Unidos y nací en Barcelona y ahora vivo en Estados Unidos con mi familia mis dos hijos mi esposo y la comunidad de mujeres dreams boss esta comunidad internacional que cada juego es aquí en el podcast os estamos presentando una mujer dreams boss la mujer dreams boss de hoy os va a arrancar lágrimas sonrisas de todo lo vamos a pasar muy bien y voy a empezar en lugar de presentarla a ella para decirte el título del libro porque ya te va a abrir la mente a todo lo que nos viene el título de su libro es calladita jamás te ves más bonita vamos a empezar este podcast de hoy muy bienvenida pati citro hola ver hola comunidad de mujeres dream boss cómo están yo feliz nuevamente de participar en este espacio que es generado para pues hablar de tantas cosas de tantos temas de tanta información que nos mueve a las mujeres no tanto para darnos para abajo como para salir hacia arriba y alcanzar nuestros máximos niveles de potencialidad totalmente ir hacia arriba juntas es lo más bonito de todo y vamos a hablar de este libro directamente porque con este título es totalmente irresistible yo creo que la primera vez que escuché de él fue no sé si era la feria de virtual de barcelona de mujeres dream boss creo que sí o la de miami pero creo que fue la de barcelona es de esos títulos que te arranca una sonrisa ya no la puedes dejar vamos a ver qué es lo que nos sucederá cuando vayamos a amazon a buscar el libro calladita jamás te ves más bonita y cuando lo vayamos leyendo cuál es la transformación que pati nos tiene preparadas para las lectoras pati es para mujeres directamente es para mujeres como las mujeres de mujeres de voz o está abierto también a hombres a quien va dirigido este libro está dirigido a adolescentes adultos hombres mujeres porque porque se trata el libro en gran medida de que conectes con tu amor propio de que fortalezcas esa relación primaria que es la que te debemos de tener con nosotros con nosotras mismas y por eso es que lo pueden leer hombres mujeres los adolescentes cualquier persona que quiera estar en una relación consciente para estas personas es calladita jamás te ves más bonita obviamente está enfocado hacia las mujeres hacia las mujeres divorciadas porque porque esa es mi historia de vida es el lenguaje femenino que yo manejo fue donde encontré ese ese punto de quiebre pero perfectamente lo pueden leer hombres mujeres chicas chicos entonces todas estas personas que realmente están como queriendo encontrar el que más hay dentro de las relaciones porque creo que las relaciones están estigmatizadas que comienzan preciosas y a la mitad empieza a haber problemas y acaban desastrosas entonces para mí es falta simplemente de preparación porque el amor tiene que ser disfrutable tiene que ser libre tiene que ser compartido y sobre todo disfrutable vamos a buscar la raíz de este libro en qué momento tú decides empezar a compartir este mensaje con el mundo empezar a crear un legado y a decir hay más personas de allá afuera que a lo mejor están pasando por una situación que necesitan saber todo esto cuando pasó claro es que es impresionante creo que todas las personas tenemos un momento de quiebre gracias a un mal de amores no y no es un mal de amores así que termino y ya no lo vuelvo a ver y hasta gordo me cae o esta persona me cae fatal no es ese rompimiento que te mueve por dentro y que sientes que de verdad hasta el aire te falta y que dices en qué momento me voy a morir o sea ya llevo una semana sintiéndome fatal cuando es mi último día y no pasa así simplemente es una situación muy dolorosa que si la aprovechas te de verdad te potencializa de una manera espléndida que fue lo que a mí me pasó no la primera vez que me divorcié sino a los 42 años que tuve por fin mi primer mal de amores nunca lo había tenido ni de adolescente ni de mayorcita no hasta los 42 lo vine a tener entonces fue algo que me llamó mucho la atención el por qué lo estaba viviendo a esa edad y por qué me estaba doliendo tanto entonces fue una gran oportunidad el de el de saber que que la vida te da oportunidades de crecimiento antes de que llegue una situación que sea deba devastadora no pero a veces nos estamos enrolados en mil cosas en mil asuntos como que no le ponemos tanta atención a lo que nos está sucediendo hasta que se presenta una contingencia así tamaño industrial no entonces voy y me descubro que todos mis 10 años de terapia seminarios libros todo todas esas herramientas que empecé a cultivar en mí del día que me divorcié en el en mil novecientos noventa y siete a que se presenta no perdón en mil novecientos noventa y siete me casé y en el dos mil siete me divorcié y en el dos mil diecisiete tuve este este rompimiento este mal de amores entonces para mí fue como muy significativo esta estas fechas no que bien dicen que se te van presentando como cíclicamente entonces eso fue como el primer banderazo rojo no las fechas la intensidad del dolor que estaba este viviendo la otra fue que estaban mis hijos conmigo este entonces yo tenía que estar bien para ellos pero no podía o sea de verdad me dolía el alma me dolía el cuerpo me dolía todo estaba en una fase de de depresión muy fuerte pero no dejaba de utilizar estas herramientas que yo había adquirido a lo largo de diez años de divorcio entonces esos diez años que yo utilizaba estas herramientas como para arreglar el exterior entonces cuando se da este rompimiento que llegue este mal de amores pues tengo que aplicar todas las herramientas ahora en mí entonces veo que no fue tan difícil si tuvo su grado de complejidad pero no fue así como extremadamente difícil entonces creo que lo más importante que había dentro de mí era como un compromiso a saber que había pasado y a ver la situación desde un punto de amor incondicional entonces eso fue la diferencia de cuando me divorcié que sabe salí así como destapada hacia mi libertad con las alas súper abiertas que más es posible este por fin se acabó el martirio de diez años de casada entonces traía como un 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 set diferente y cuando tomó esta situación de que me llegue el mal de amores y que fue una decisión mía completamente mía en el que dije nunca pensé que iba a ser tan doloroso sino a lo mejor no lo hubiera hecho entonces me voy dando cuenta de que hay una recuperación en medida de tu compromiso personal de que te pongas en el número uno de la prioridad que podemos tener muchas este compromisos habituales cotidianos con primeramente pues con los hijos la familia el trabajo las amistades el deporte el ámbito económico profesional y todo pero si no te pones tú en primer lugar tarde que temprano vienen situaciones que te mueven tanto y te sacan de tu lugar de tu zona de confort entonces tiene que venir una situación en la que te puedas reacondicionar reinventar rediseñar y todo este tipo de ingenierías mentales no entonces pues ya hay que saber que cada vez voy sintiéndome mejor que cada vez me voy llamando más me voy respetando más me voy dando cuenta que la importancia de que antes de decir hay le pertenezco a esta persona que tenemos esa idea romántica de te pertenezco y soy tuya y tú eres mío no en realidad cuando nos pertenecemos a nosotros antes que a nadie tienes esa facilidad de compartirte desde una plataforma saludable no desde esa plataforma de apego y de expectativa y de interés no entonces me di cuenta de muchas cosas perdón y de dependencia si es una una dependencia emocional que no es saludable entonces pues me fui dando cuenta de todo esto y llega un punto en el que yo iba a sesiones a terapias y más que todo como a seminarios y talleres donde había más mujeres entonces yo percibí en ellas mucho dolor mucho coraje mucha ira contenida había unas que si lo expresaban completamente con todas sus palabras pero aunque se daban la oportunidad de expresar su malestar no hacían nada por trascenderlo por darle la vuelta o sea de ok estoy sintiendo ira pero su antagónico es el amor no entonces pues bueno déjame trabajar mi ira pero sé que tarde que temprano lo voy a transformar en calma en paz en amor y todo este no se quedaban atascadas como esa ni era o había algunas que ni siquiera se dan el permiso de sentir porque no está bien sentir coraje sentir ira sentir esas ganas de estrangular a la otra persona no entonces veía que ese dolor y esa represión que sentí que ellas estaban viviendo lo trasladaban a sus hijos o lo trasladaban a sus padres o a sus hermanos como esa gente segura y de confianza que está ahí pase lo que pase generalmente están ahí para para contenernos o acompañarnos entonces yo veía que esa situación se trasladaba a ellos y lo hacían desde una manera muy muy dolorosa muy llena de emociones entonces fue que yo dije mira que estaría bien este como compartir esto que para mí fue muy difícil casi me muero de verdad yo sentía que me iba a morir no tenía ganas de respirar casi casi entonces o sea si lo pude sortear y lo pude hacer bien y ahora me amo y me respeto más que nunca en mi vida que hoy sé que soy más feliz que jamás lo había sido anteriormente entonces creo que tengo algo que es como una gema preciosa que necesito compartirla porque ese es otro tema ver que siempre he considerado que todas las personas tenemos una gran historia por contar tenemos algo interesante que aportarle a las demás personas pero por no sentirnos vulnerable no lo hacemos y eso que es tan precioso que es como te comento es una gema preciosa en nuestras manos en nuestro corazón por miedo no lo compartimos no entonces es a ver si tengo esta oportunidad de ser vulnerable y de ver qué pasa con esto que me pasó a mí y compartirlo pues a lo mejor puede ayudar a una persona y esa era de verdad mi mantra esa voy a escribir el libro porque es una y es un anhelo que yo tengo en mi corazón es una meta que yo tengo entonces esta vez voy a hacer todo lo que realmente siento que me apoyaría y me haría crecer como persona tope donde tope piense lo que piense la demás personas no me importa voy a ser congruente conmigo esta vez entonces voy a escribir el libro y si una persona lo lee y si una persona o esa persona que lee el libro le cambia algo o sea encuentra una clave para fortalecer su amor propio con eso me doy por bien servir entonces básicamente ese fue el por qué y para qué saqué el libro no el por qué fue porque yo lo viví porque yo lo superé porque yo lo vi y porque creo que es importante que estés lo más preparada en temas del amor porque porque te enseñan o el sistema te enseña a prepararte y ser exitoso académicamente que tengas muchos reconocimientos muchos títulos pegados en la pared que seas una persona que tiene muchas habilidades académicas pero dejamos a un lado lo emocional este apenas yo creo que van un par de años en el que la inteligencia emocional está tomada se está tomando en serio se está invirtiendo dinero para que más personas tengan esta preparación entonces eso fue lo que yo vi que el para qué era eso prepárate afronta lo que vives gestión a lo perdón a lo libéralo y vas a tener una vida de verdad en armonía y en paz contigo mismo yo decía la demás gente ya entendí que va y viene por más que los amemos por más que entregues tu vida te pares de cabeza hagas maroma y circo como decimos aquí en méxico si esa persona se tiene que ir se va a ir entonces ok qué puedo hacer con esto con lo que yo me quedo no tanto lo bueno me quedo con todos esos te amos me quedo con una historia inconclusa me quedo con sueños este que ya no se van a cumplir y qué hago con ellos entonces en el libro viene eso o sea qué hago con lo que a mí me duele cómo hago para superarlo en el libro vienen son nueve pasos básicos muy sencillos muy prácticos para ser felices después de un rompimiento yo en el libro pongo en un divorcio porque te vuelvo a repetir ver y ya los escuchas es lo que yo este viví y de todos estos años de inversión en terapia seminarios libros diplomados para mí fue un resumen fue hacer como nueve pasos este en los que se resumieran muchas cosas de manera concisa para que la gente lo pudiera seguir y que no abandonar el libro porque hay no es que está muy denso hay es que no lo entendí no o sea lo quise de verdad resumir lo más que pudiera para que fuera apetecible y para que fuera digerible entonces son nueve pasos en los que yo hago un ensamble de todas estas cosas maravillosas de todas esas perlas que yo fui recolectando a lo largo de diez años y que los pude poner en función en mí y y que de verdad todo con amor y con intención de ser aprovechado se crean cosas maravillosas y esto es el libro el libro de verdad es una creación desde el amor desde el que más es posible para mí y para las demás personas entonces me gustaría de verdad que se dieran la oportunidad de leerlo y que encuentren esa clave maravillosa que seguro la van a encontrar seguro lo firmo casi casi que va a ser un libro bastante este práctico un compañero en esos días de mal de amores porque es un hecho de todas las personas en determinado momento vamos a vivir un mal de amor ya sea porque se termina la relación porque ya sea porque lo elegiste tú o porque la otra persona de su libertad ha decidido ponerle fin a la relación o porque fallece la persona a la que amas o porque no sé hay muchísimos escenarios en los que se puede venir un mal de amores no entonces para mí fue bien importante el compartirlo y decir si me sentí bastante mal me sentí muy vulnerable me sentí como nunca pensé que en la vida iba a sentirme casi casi que a tocar fondo emocional pero de ahí fue una construcción maravillosa de lo que hoy soy entonces muchos libros dicen que bendiga es la situación que estás pasando por mal por más este mal que te sientas o por más pesada que la estés percibiendo la agradezcas porque de verdad viene con un regalo maravilloso que es una bendición que solamente se va a develar si te atreves a vivir la experiencia si te va a decir si decides darle la vuelta si decides intoxicarte con tantas cosas que hay no desde compras personas sustancias si decidas hacer eso esa bendición no se va a develar esa bendición no la vas a poder descubrir entonces es como darte permiso así bueno ya me estoy pasando horrible ya estoy sintiéndome de la pero manera pero qué puedo hacer con esto qué puedo hacer con esto que me está doliendo y mi elección fue lo voy a amar lo voy a disfrutar porque se va a acabar va a ser como una gripe no las gripes no duran toda la vida o sea son de tiempo y en esta vida todo es así todo tiene una fecha de inicio y tiene una fecha de caducidad entonces se va a acabar lo voy a disfrutar me voy a preparar para no volverlo a repetir y aunque lo volviera a repetir lo volvería a disfrutar a ver estoy segura entonces este este es como este recorrido de lo que el libro representa para mí y que estoy segura que puede representar a muchas personas y qué mejor qué mayor bendición podría ser que el día de mañana esa historia que te rompió esa historia que te hizo otra persona la puedas compartir con otras personas como hoy yo lo estoy haciendo contigo ver en el dos mil diecisiete mientras yo lloraba amargamente si me hubieran dicho mira sonríe y alégrate porque esta historia un día te va a llevar a un podcast con bet y vas a estar en una feria de libro de barcelona y vas a estar en la fil de guadalajara y vas a o sea hubiera dicho está padrísimo pero no creo que sea para mí estoy sufriendo demasiado y no soy tan importante y no me lo merezco y tantas cosas que lego esta vocecita que es muy juiciosa muy de crítica siempre te está diciendo tú no puedes no eres suficiente no tienes los recursos no tienes los contactos eres mexicana eres de una provincia de méxico o sea y sin embargo si te atreves a ser fútbol aunque sea mujer aunque no tenga títulos colgados en la pared aunque tenga 43 años aunque sea el escenario que tengas que te animes a hacer las cosas para cosas padrísimas pasan y esta es una de hoy estar aquí platicando contigo con todos tus escuchas de del podcast con todo este grupo de mujeres de mujeres o sea está maravilloso y simplemente es atreverlos eso es lo que es el resumen de del libro de lo que soy yo de que yo solamente soy una activista del amor propio me encanta es un tema que me apasiona porque realmente veo los frutos de esa de esa dedicación de esa semillita que se que sembré ese día que me sentía tan mal dije bueno ok aquí está mi dosis de buena voluntad señor te la entrego te la dejo las tiembro en tu tierra y haz lo que tú consideres en mí y hoy estoy de verdad muy dichosa de ver los frutos de esa dosis de buena voluntad que un día sembré que hoy veo que fue una tierra fértil que fue en el amor entonces eso es lo que yo les quiero invitar este espacio que nos estamos dando aquí de platicar de pues que sea eso no el incentivarlas incentivarlos a que pase lo que pase lo vean como una bendición y que si realmente ponen su dosis de buena voluntad un día van a tener una pascua florida así abriendo su corazón su mente su ser sus relaciones lo que hagan pati ahora tenemos gente en este momento que nos está escuchando y que está diciendo esto suena todo muy bien pero en este momento yo estoy cubierta del dolor y sabes porque tú has estado allí si eso sucede no y yo siempre digo que hay la nube que tapa el sol y tienes que acordarte que hay un sol pero no lo ves ni lo sientes ni sientes su calor a esa persona que nos está escuchando y que en este momento aún no ha hecho los nueve pasos del camino que tú nos vas a dar de la mano y nos vas a ir liando a través de tu libro que aún no ha ido a amazon a buscarlo qué tip le darías aparte de que vaya amazon a buscar el libro calladita jamás te ves más bonita a primer paso qué consejo le darías para aplacar un poco esa sensación yo diría que que de angustia de de que falta de aire prácticamente te juro que lo recuerdo ver ahorita que lo estabas diciendo y en el 2017 a finales del 2017 era para mí esa sensación de me falta el aire y me estoy muriendo entonces me voy a remontar a ese momento le diría a pati a esa pati que está tendida en su cama sin ganas de comer sin ganas de salir sin ganas de nada pon tu dosis de buena voluntad de verdad pon una dosis de buena voluntad y llora lo que tengas que llorar y atraviesa ese dolor y es un día a la vez o sea hoy si te sientes mal siéntete mal llora lo que tengas que llorar con canciones más tristes las más tristes que te encuentras con las con las películas más tristes que veas y llora el doble de lo que estás llorando pero con conciencia es que aquí se trata de que llores en conciencia y que digas esta película la voy a ver dos horas y en dos horas voy a llorar lo que estoy sintiendo en mi alma y en mi corazón y aparte por lo que estoy viendo en la película no y si son música si vas a buscar las canciones más tristes que encuentres ponte dos horas voy a llorar dos horas por mi dolor que siento aquí en mi corazón porque esta persona ya no está no estará no quiere saber nada de mí no sé la conversación que traigan en su mente y en su corazón y lloren porque porque es bien curioso que cuando te entregas al dolor es como si tomaras una pastilla y se empezara a deshacer esa esa sensación al día siguiente a las dos horas va a volver a aparecer ese pensamiento recurrente ya no está esta persona ya no me quiere se acabaron los te amos extraño su piel sus ojos sus labios todo vuelves a hacer lo mismo pones tu dosis de buena voluntad vuelves a escuchar otras canciones igual lo más tristes que las que estabas escuchando vuelves a llorar y va a llegar un punto ver en el que esas dos horas van a ser una hora y media y después una hora y después media hora y después cinco minutos y después vas a decir ay porque estaba llorando ya no me acuerdo porque estaba llorando y empiezas a ponerte feliz y empiezas a escuchar otro tipo de música y empiezas a escuchar a ver otro tipo de películas a leer otro tipo de libros entonces el mal de amor es lo único que necesita es que lo veas con amor con respeto lo honres y que lo disfrutes el tiempo que va a durar porque no dura para siempre y eso de verdad es un hecho si dura y más el tiempo necesario es porque tú quieres mantenerlo agarrado tú quieres seguirlo sosteniendo y es muy pesado porque les pongo este ejemplo chicas chicos que estén en este momento sintiéndose mal de verdad pongan una algo que pese más de un kilo o cuatro libras cuánto es en estados unidos más o menos algo que yo traduzco a kilos todo lo traduzco agarren algo que pese un kilo agarren un libro es que agarren una bandeja de cristal un pirex algo así que pese un kilo y manténgalo así en sus manos a ver cuánto tiempo lo pueden sostener y acá pasa exactamente con lo que nos duele y con lo que nos lastima lo estamos sosteniendo y a veces porque no sabemos cómo soltarlo lo seguimos manteniendo aunque nos está aprisionando eso que sentimos o nos está lastimando nos está causando muchas emociones negativas lo seguimos manteniendo entonces es el chiste decir me duele no suelto cómo simplemente pongo mi dosis de buena voluntad de no seguirlo sosteniendo es así de sencillo todo requiere un compromiso personal es decir me amo me acepto completo y profundamente en esta situación que me está partiendo el corazón pero sé que lo único que tengo que hacer es soltarlo no necesito mantenerlo ahí para estarlo viendo y estarme lastimando con él lo suelto y pongo mi atención y mi energía en cuidarme en respetarme en valorarme en entender que a veces las relaciones se terminan por salud mental y que no tenemos el valor de hacerlo y el universo amorosamente nos colabora para que lo podamos hacer entonces así pasa y de verdad yo considero ver que la vida es un un algoritmo gigante el universo es un algoritmo que en cuanto tú decides sanarte y prepararte y poner atención en ti te va mandando a las personas indicadas te va mandando a los talleres los libros las películas las canciones las personas ángeles que llegan a tu vida a que veas esa situación desde otra perspectiva entonces confiemos lo único que necesitamos también otra parte muy importante es confiar en tu proceso confiar en tu viaje confiar en ti misma confiar en ti mismo confiar en el universo confiar en que todo está sucediendo para un bien mayor aunque en este momento no lo percibas y la otra clave es paciencia ten paciencia todo es un proceso un pastel requiere un proceso desde que vas a la tienda a este al supermercado y compras cada ingrediente es un proceso llegas a tu casa acomodas todas las cosas sacas el molde sacas lo que necesitas es un proceso de que lo metes al horno lleva un tiempo y un proceso hasta que te lo puedes comer pasó mucho tiempo entonces si pensamos ok hoy acaba de comenzar esto va a requerir un proceso y entre más conciencia observación compromiso paciencia y tolerancia tenga el proceso más fácil y divertido va a ser entonces creo que es algo que hemos perdido de vista que a esta vida no venimos a sufrir el amor no tiene por qué sufrirse el amor viene a divertirse a disfrutarse entonces si pensamos eso la vida es tan corta es un parpadeo para los ojos de dios que realmente qué valor tendría sufrirla no tiene ninguno entonces es divertirlo disfrutarlo y compartirlo después de que ya pasaste por ahí te rías y dices ay mira qué chistoso déjame compartirlo porque sé que a alguien le va a servir y así es definitivamente o sea yo le agradezco muchísimo a la vida todos los vídeos que vi en ese mal de amores todos todos a los libros que leí en ese momento que fueron por ejemplo a mí me gusta mucho este un curso de milagros me sirvió bastante un curso milagros este cartón el tipa chopra 8 y yo dispensa todo y robbins todos estos que son motivadores pero que de verdad lo hacen desde su pasión desde su corazón y lo comparten así ellos de verdad les agradezco todo lo que leí jorge bucay me encantó jorge bucay de hecho fíjate ver que bien curioso este libro es el libro que a mí me hubiera encantado leer cuando me divorcié en el 2007 y ese libro que me hubiera sanado el corazón en el 2017 que traía ese mal de amores este libro es el que me hubiera encantado leer por eso yo también lo escribí porque yo cuando me divorcié pues yo quería entender que había pasado para no repetirlo porque bien dicen que algo que tú no gestionas se vuelve a repetir hasta que tienes el valor de entender para qué se estuvo presentando entonces que no esto yo no lo quiero volver a vivir porque yo viví violencia intrafamiliar en mi matrimonio y fue realmente violencia violencia o sea de que era golpes de kung fu tai chi box este pelea callejera y era de los dos de él y de mí que en ese momento yo sentía que yo era la víctima y él el estimado entonces yo decía yo no quiero repetir esta situación nunca jamás y más porque tengo dos hijos que amo y adoro y son mi motor y que yo decía no deseo que ellos vivan más adelante cuando quieran relacionarse con una pareja o que él sea violentado o un violentador o mi hija sea violentada o sea ella la que violenta la situación entonces pues por ellos este gran parte de mi proceso se lo debo a ese amor que les tengo a ellos entonces fíjate que este esa esa situación de violencia que yo viví o sea haciendo un paréntesis hoy le agradezco mucho a mi ex marido que haya sido mi maestro un maestro que elegí desde el dolor pero fue mi maestro fue mi espejo y hoy puedo ver que toda esa violencia que se generó dentro de esa relación me estaba mostrando la violencia con la que yo me trataba a mí misma y que yo no alcanzaba a ver es una violencia silenciosa es una violencia que ejerces desde tu mente en el momento en que te paras en un espejo y te empiezas a lastimar con las estrías con este las arrugas tu piel la forma de tu cuerpo la manera en la que hablas en la manera en que te mueves que si fueras más alta si fueras más bajita que si tuvieras más boobies que si o sea si me explico si si me entiendes ver este concepto de cómo nos lastimamos a nosotras mismas cómo nos traicionamos te prometes una cosa y no la cumples esa es una traición porque esperas que las personas del exterior cumplan lo que te dicen que lo van a hacer si tú misma no lo haces si tú misma te tratas con injusticias si tú misma te rechazas tú misma te abandonas abandonamos proyectos abandonamos sueños abandonamos dietas mil cosas entonces hoy le agradezco a mi a mi ex marido eso porque él me mostró la manera tan humillante en la que yo me trataba pero que yo no la alcanzaba a ver porque como opera desde la mente no la muestra y luego le agradezco a mi expareja que me regaló este mal de amores porque fue un regalo de cumpleaños yo me di cuenta que él me está engañando el día de mi cumpleaños entonces fue un regalo y hoy lo veo y él me seguía mostrando o sea con mi ex marido dejé de hablarme violentamente ya no me decía groserías cuando me equivocaba o cuando las cosas no salían como yo pensaba ya no me maltrataba verbalmente pero me seguía maltratando yo al abandonarme a través de mis proyectos abandonar mis sueños abandonar todo en aras de tener una relación en la que yo me volvía un satisfactor para mi pareja o sea yo estaba ahí para satisfacer a mi pareja no para satisfacerme a mí mismo entonces pues era una manera de abandonarme y me seguía traicionando porque a pesar de que yo veía focos rojos en él yo lo seguía pasando con tal de seguir a su lado porque yo lo amaba muchísimo es el único hombre al que yo he amado en mi vida en ese momento ya ahora me amo a mí pero en ese momento era a la persona que más había amado entonces él me muestra como yo seguía dejándome a un lado como seguía traicionándome como seguía rechazándome y también se lo agradezco porque a raíz de ahí fue cuando pude realmente armar como todo mi rompecabezas se me hizo bien curioso porque yo sentía que traía mi rompecabezas en una caja de cereal y llegaba a una relación y pues mira esto soy yo esta es mi vida, esta he hecho un desmadre, me ayudas a armarme pues obviamente que nadie te va a colaborar porque todos traemos nuestra vida en una caja de cereal hecha un rompecabezas entonces el día que decidí a ver ok aquí traigo mi caja de cereal traigo todas mis piezas adentro déjame ordenarlas, déjame ver qué onda fue maravilloso ver o sea fue bien bonito muy doloroso sí por eso les vuelvo a repetir a las personas que lo estén pasando ahorita mal de verdad que espero que en mi voz que está saliendo desde lo más profundo de mi corazón con la guía del Espíritu Santo puedan encontrar fortaleza para poner orden en su vida porque esto que les está sucediendo fue una serie de eventos desafortunados que lo único que les está mostrando es el desorden emocional que han traído entonces es una plataforma ideal para verse para poner orden, para limpiar, para perdonar para soltar las cosas que no son de ustedes todas esas creencias absurdas de lo que tiene que ser una relación de pareja qué es lo que tiene que ser una mujer en una relación de pareja qué es lo que tiene que ser un hombre qué es lo que tiene que esperar es poner orden y soltar todo eso que no nos corresponde y que nos ha marcado por generaciones otra de las cosas que a mí me apasiona mucho es este pensamiento de si yo me sano, sana mi linaje femenino si yo me comprometo conmigo misma sano a mis abuelas, a mis tatarabuelas, a mis tías, a mis primas a mi hija, a mis amigas entonces es un motivante para mí bien grande es decir qué bonito el día de mañana que podamos tener relaciones en las que aportemos todos y no nada más que lleguemos a sustraer o que permitas que llegue alguien a robar tu energía porque qué más te van a robar o sea dinero, el dinero va y bien te van a quitar tu casa, las casas van y vienen lo más importante es cuidar nuestra energía porque esa es la que nos vamos a llevar cuando dejemos este mundo este mundo de materia entonces qué me voy a llevar, mi energía entonces esa es la que voy a proteger y una vez que sepa cómo protegerla entonces la voy a poder compartir a los demás porque ya voy a saber de qué manera relacionarme cuidando mi fuente y al mismo tiempo dándome entonces es una situación bien interesante cuando pasamos por situaciones que nos rompen porque siempre van a rompernos para abrir el corazón es fantástico lo que estás diciendo y las personas que nos están escuchando necesitan de forma urgente tus redes sociales yo estoy en todas las redes sociales me encuentran como paticitro mx que se los voy a deleprear es p-a-z-i-t-r-o paticitro mx así me encuentran en todos lados ahorita este fíjate que me pasó bien curioso que mi página web me la quisieron como tirar, bajar no sé qué pasó entonces por el momento no tengo página web pero en redes sociales facebook, instagram twitter casi no lo manejo pero tiktok de pronto subo contenido pero en todo estoy como paticitro mx el libro lo pueden encontrar más fácil para las personas que no están en México por amazon este como calladita jamás te ves más bonita que gracias a dios ahí en esa plataforma ya es un bestseller por tres ocasiones que me he dado cuenta entonces estoy muy agradecida y muy feliz con todas las personas que me he dado para que mi sueño siga creciendo y siga creciendo y yo nada más le digo adiós muéstrame qué más es posible a dónde quieres que vaya qué quieres que diga qué quieres que haga y pues bueno yo estoy aquí para servirles y siempre les digo que los traigo aquí en mi mente y aquí en mi corazón y que de verdad deseo que un día no muy lejano muy pronto activen y fortalezcan su amor propio así lo dejamos con paticito que se denomina ella misma activista del amor propio y yo desde la primera vez que lo escuché pensé esto es fabuloso eso es maravilloso y por favor si no lo has hecho aún ves a Amas aún a buscar su libro es un libro que no es solo para ti sino que también es un libro que tienes que regalar muchas gracias Pati muchas muchas gracias un beso virtual un abrazo virtual y espero poder abrazarte muy pronto muchas gracias gracias por acompañarnos en el podcast de Mujeres Dream Boss es un honor para mí participar en este espacio mi nombre es Ruda Aguilar y junto con mi hermana Andrea Terán y nuestro equipo de trabajo The World Changers te ayudamos a construir el camino a un futuro financiero fuerte seguro y sin límites no te quedes fuera y agenda tu cita ya es gratuito sí así como lo escuchaste este es nuestro nivel de compromiso hacia ti hacia tu familia y hacia nuestra comunidad te vemos pronto me encantaría saber tu opinión sobre el tema de hoy te leo en los comentarios y si te ha gustado pues recuerda darle me gusta darle like y compartirlo para que más mujeres puedan enriquecerse y empoderarse y conocer a estas mujeres que forman nuestra comunidad internacional mujeres dentro y aprender juntas nos vemos en el próximo capítulo en el mismo lugar en la misma hora y si aún no lo has hecho no olvides suscribirte ves también a bedcasaponsa.com para ver todos los proyectos que tenemos en este momento para ti nos vemos en el próximo capítulo nos vemos en el próximo capítulo